1929, el inicio de la gran depresión. Se dice que debemos aprender historia para no volver a cometer los mismos errores, pero por alguna razón no aprendemos. Un ejemplo es el crack del 29, también conocido como la crisis de 1929, fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en consideración el alcance total y la larga duración de sus secuelas. Se suelen usar las siguientes tres frases para describir este colapso de las acciones, jueves negro, lunes negro y martes negro. Crisis Actúa Esto nos afecta directamente, ya que México es vecino de Estados Unidos, y como dice el famoso dicho, si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. La economía mexicana está sostenida en muy alto grado por las exportaciones que hace de productos a Estados Unidos. Cerca del 80% del total de las exportaciones son a Estados Unidos. Al haber crisis económica ya, van a reducir el número de productos importados que compran entre ellos los mexicanos, provocando que aquí se produzca menos. Al producirse menos productos, se necesitan menos empleados. Por lo tanto, las empresas tienen que despedir trabajadores, dejando a miles de personas sin ingresos para satisfacer sus necesidades. Por otra parte, muchos mexicanos que trabajan en Estados Unidos, perdieron su trabajo. Con ello, dejarán de llegar muchos miles de millones de dólares por concepto de remesa. Si regresan nuestros paisanos, no tendremos trabajo que ofrecerles, lo que hará que aumente el número de ciudadanos desempleados, y por lo que he visto personalmente, si regresarán varios. Cuando recién empezó la crisis, a mi abuela y a mi tío, que viven en Los Ángeles, los sacaron de su departamento, y de casualidad esa semana me estaba quedando con ellos. Me tocó ir a buscar casas con ellos para ver a dónde se mudarían en un mes. Pero las casas estaban carísimas, aunque estuvieran en zonas malas. El banco no estaba dando buenos créditos, además, como mi tío se quedó sin trabajo, no había forma de pagarle al banco, así que quedaron con muy pocas opciones. También me tocó ver cómo las personas hacían filas larguísimas fuera de los bancos para poder sacar su dinero a tiempo, y filas aún más largas afuera de cualquier lugar donde estuvieran ofreciendo trabajo. Vendido para volver a conseguir trabajo, tuvo que pasar seis pruebas y tuvo que competir con miles de personas por el puesto, pero gracias a Dios lo consiguió. A veces parece que es imposible que salgamos afectados, pero no lo es de cierta forma. Todo lo que impacta al mundo nos afecta, ya que somos parte de él. Por lo tanto, debemos de dejar de vivir en nuestro mundito y entender todo lo que nos rodea. En cuanto a mí, me afecta de forma directa, ya que mi papá tiene una constructora, y la mayoría de sus clientes suelen pagar en dólar. A ser ellos afectados por esta depresión, contratan menos sus servicios, y a su vez, mi papá comenzó a ganar menos dinero. Por un tiempo no pudimos darnos los lujos que teníamos antes. Sin embargo, a pesar de esto, logramos salir adelante. No. 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 I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying Are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It's a very, very mad world Mad world Children waiting for the day they feel good Happy birthday, happy birthday And to feel the way that every child should Sit and listen